Buenas noches, un resultado tan holgado como el de esta noche por ahí pudiera esconder algunos detalles, algunas cosas y ante un Puebla que se jugará la vida el domingo que seguramente será el doble de intenso que hoy, ¿le preocupa algo a Guillermo Almada después de los primeros 90 minutos, quizá las oportunidades que tuvo el rival pero que no concretó, ¿le preocupa algo? Buenas noches primero, lo primero es felicitar a los jugadores por el esfuerzo, la disposición, las ganas y bueno, la verdad que jugamos muy bien de la mitad para arriba porque generamos las tres situaciones y generamos muchísimas más, cometimos algunos errores defensivos que sí obviamente tenemos que corregir y intentamos corregirlo en el entretiempo porque en las situaciones que ya estuvieron estamos involucrados nosotros con algunos errores, pero en tu continuamente son aspectos que tenemos que apuntar para mejorar en la próxima partida, pero es mantener el volumen de juego que fue muy bueno y generamos una cantidad de chances más que podíamos haber ampliado el marcador. Si nos genera un poco de intranquilidad, vuelvo a insistir, esos detalles que cometimos y bueno, nos tendremos que trabajar en estos poquitos días para mejorar. Adelante Alberto Reyes. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Tú? Muy bien. Bueno, profe, si se le permiten dos preguntas. Primero, parece que tu equipo está encontrando su mejor punto en el momento más importante del torneo, luego de un torneo muy complicado y accidentado, estás encontrando esa forma de juego ideal. Y la segunda iría en torno a qué tanto cambiar la postura en Puebla. Sabemos que no te gusta echar el equipo atrás, pero con una ventaja de 3x0 podrías estar considerando esto. Bueno, pues me voy a empezar por lo último. No de ninguna manera porque el fútbol es uno solo para mí. No, 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 nosotros tenemos que salir a buscar con un equilibrio. Nosotros nunca apuntamos a aglomerar gente y bueno, a ver si hacemos un gol de milagro. Tirarle un pelotazo a un compañero que corra 80 metros y a ver si se elude a 5 y hace un gol. La idea es hacer un fútbol dinámico, que estemos mucha gente en ofensiva y estemos mucha gente en defensa, dependiendo del lugar que tengamos que defender. Seguramente buscaremos a los 11 que están en mejor, porque obviamente llegamos aquí a 72 horas y la recuperación de los futbolistas es primordial. Y si alguno no llega bien, jugará otro que estará bien, como le pasó a Juan Otero en el partido con la revancha con Monterrey. Pero nosotros no vamos a especular ni nada por el estilo, tampoco nos vamos a desnudar atrás porque nunca lo hacemos. Tenemos un estilo que lo respetamos y en el cual creemos. Entonces vamos a ir a tratar de proponer, defendernos con la pelota en el momento que tengamos que hacerlo y buscar las brechas para tratar de convertir gol. Definitivo es eso. Y obviamente tratar de saber la clasificación. Vamos con una ventaja, pero esta no está definida. Nos quedan 90 minutos de batallar, de lucha, de concentración y sobre todo de juego. Y después, sí, la verdad me tiene muy satisfecho el nivel del equipo, porque con Monterrey la llave fuimos muy superiores a un equipo muy prestigioso. Hoy volvemos a insistir, hicimos una muy buena performancia desde el punto de vista del fútbol ofensivo. Quizás cometimos algunos errores defensivos que no nos gustaron, que normalmente no los cometemos. Y bueno, tenemos que corregirlo. Eso la idea siempre es tratar de generar en el arco rival y que no te genere en el propio. Entonces, cuando nos generan algunas situaciones en que estamos involucrados, bueno, nos genera un poco de intranquilidad, pero lo tenemos que solucionar con este poquito de trabajo. Gracias. Adelante. Gracias, profe. Adelante, Orlando Castelán. Gracias, Aldo. Buenas noches, profe Armada. Orlando Castelán es el Servicio Informativo Deportes. Profe, ¿qué le gustó de lo que hizo hoy su equipo? ¿Qué balance nos puede dar del partido hoy, qué lectura le puede dar y qué tiene que mejorar este equipo más de visitante? Porque es donde un poquito ha sufrido el equipo de Santos durante toda la temporada en sacar buenos resultados y más en esta etapa de que ya son partidos, es decir, que se dicen de matar o morir. ¿Qué es lo que tiene que mejorar este equipo Santista? La verdad es que ha jugado muy bien al fútbol. Usted lo dijo muy bien, de resultados, porque actuaciones han sido muy buenas. La mayoría de los partidos. Lo que pasa es que siempre, repito, ustedes los periodistas se quedan simplemente con los resultados. Nosotros hacemos un análisis más profundo y, bueno, hemos hecho muy buenos partidos y hemos merecido en su gran mayoría, los que no nos tocó ganar, tener otra suerte. Pero, bueno, esas inexperiencias que nos costó algunos partidos, algunos puntos, los hemos volcado a nuestro favor y hemos tenido un aprendizaje, porque la experiencia se va ganando al andar, se va a tener jugadores muy jóvenes. Y, bueno, seguramente, repito, hemos aprendido en algunas situaciones y, bueno, todo ese dominio que a veces tenemos cuando jugamos de visitante, lo traía, por ejemplo, con Monterrey, controlamos todo el segundo tiempo y, bueno, encontramos a lo último. Esas cosas y la efectividad es una cosa muy importante. Hoy la tuvimos por momentos, pero también si hubiéramos estado más efectivos, el marcador pudo haber sido más agultado, además que también podríamos haber recibido algún gol por esos errores que les dije anteriormente que cometimos. Y, bueno, pero tenemos que seguir mejorando, buscando soluciones defensivas y mantener este volumen de fútbol y que lo que estamos teniendo que está siendo muy bien. Adelante, Rolando Ríos. Buenas noches, buenas noches, profe Mada. Buenas noches. Saludos desde la comarca de Rolando Ríos, de Trascancha TV. Profe, ¿se esperaba un resultado tan agultado como el de esta noche? Bueno, la diferencia siempre con cualquier equipo de un gol. Pero siempre les preguno a los jugadores que la mejor defensa que podemos tener en el gol que compartimos es ir a buscar otro. Y así tenemos que tomar prácticamente cuando nos toca compartir, la mejor manera de defendernos es ir a presionar, ir a buscar nuevamente y sobre todo tener el volumen que tuvimos. Pero sería irreal si dijera que uno siempre sueña con este tipo de partidos en el mayor, pero no, 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 repito, no, uno lo que piensa es tratar de ganar el partido y, bueno, siempre es un partido en el club mexicano muy cerrado, muy apretado y la diferencia siempre, casi siempre se exige. Cerramos contigo, Ángel Jesús. Cerramos contigo, Giovanni. Ahí está. Sí, buenas noches, Guillermo. Aquí Giovanni Maimone de Azteca Deportes. Buenos noches. Guillermo, en el entendido, yo sé que todos los rivales cuentan y siempre hay respeto, pero un 3-0, ya literalmente, hay que entenderlo, es una ventaja brutal. Tendría que jugar muy bien el Puebla y muy mal Santos para que no se diera esto. ¿Ya se ven en la final? No, para nada. Hace muchos años que estoy en el fútbol y ese sería un error de nuestra parte muy grave y confiar que esto está liquidado. Nosotros tenemos que tomar el partido como lo que es, como una final. Estos son 180 minutos, terminaron los primeros 90, llevamos una diferencia de tres goles, pero tenemos que ir a cerrar la clasificación allá. Y la idea es como le preguno también a los futbolistas siempre. Tratar de jugar mejor que el rival, que eso nos va a dar mejores posibilidades de ganarlo. Pero de ninguna manera nuestro objetivo todavía no está logrado y hasta que no lo logremos no vamos a dar por cerrado esto. Vamos con una última, Alberto Ruiz. Profe, hay dos jugadores que sufrieron mucho meses atrás, incluso en este mismo torneo. Los casos de Félix Torres y de Ayrton Preciado que hoy están encontrando una recompensa, ¿no, Profe? Sí, sí, yo no tenía ninguna duda de la feria. A veces se le castigaba, pero está haciendo un torneo espectacular. Desde mi punto de vista, si no es la mejor defensa del fútbol mexicano, anda muy cerdo. Y bueno, Ayrton, conocíamos su actualidad futbolística cuando estuvimos en Ecuador y bueno, lamentablemente sufrió muchísimo, lesiones. El primero que sufre es el futbolista y su familia. Y bueno, hoy se está reencontrando con el nivel, con lo que lo conocemos muchísimo. Trabajamos mucho con él, lo esperamos. Y bueno, lo pusimos en un momento que no estaba en un buen nivel, pero le teníamos que dar continuidad, que él la tomara fútbol. Y bueno, viene una carrera ascendente en mejorar su nivel futbolístico. Está siendo un jugador muy importante. Como no teníamos ninguna duda que iba a ser cuando estuviera bien. Les agradecemos a todos su presencia.